Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Invertir Aprendiendo. En esta oportunidad quiero que revisemos, quiero que realicemos el análisis de uno de los grandes bancos comerciales de los Estados Unidos que el anterior día jueves nos ofreció un movimiento bajista vertical y rápido. Un movimiento bajista que nos ofreció una oportunidad técnica muy interesante para realizar una pequeña operación de trading. Sin embargo, antes de comentar y antes de explicar lo que a continuación vamos a verificar, lo que a continuación vamos a revisar, antes de hacerlo, recuerden siempre, siempre, siempre que las operaciones de trading no deben ser la regla general. Las operaciones de trading, que son operaciones de muy corto plazo que realizamos para intentar obtener beneficios producto de fuertes oscilaciones o de fuertes volatilidades de corto plazo en los precios. Y que lo hacemos, primero, porque tenemos el conocimiento para hacerlo, segundo, porque comprendemos los riesgos y tercero, porque comprendemos claramente lo que allí está ocurriendo, lo que en ese contexto que propició ese movimiento está ocurriendo y porque, por supuesto, comprendemos qué es lo que se debe hacer de manera puntual con eso que está ocurriendo. Lo comprendemos no de manera superficial, sino de manera profunda. Y, por supuesto, esta segunda parte donde comprendemos los riesgos. También quiero comentar, bueno, entonces, las operaciones de trading no deben ser la regla general. Sencillamente deben ser operaciones muy puntuales que realizamos porque ocurren situaciones muy contundentes o muy potentes en los mercados. Y, por supuesto, esto no pasa todos los días o incluso pueden pasar semanas sin que ocurra nada. Pero cuando ocurren, si tenemos el conocimiento y la habilidad para saber y entender lo que allí está ocurriendo, pues, por supuesto que podemos hacer algo. Si carecemos de estas habilidades y de este conocimiento, lo que tenemos que hacer es abstenernos de hacer algo, porque si carecemos del conocimiento, de lo que también carecemos es del riesgo que estamos asumiendo. No entendemos el verdadero riesgo que estamos asumiendo. Y si eso que está ocurriendo encaja con nuestro perfil de riesgo, con nuestra personalidad, con nuestro carácter. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a comentar lo que ha ocurrido con Wells Fargo, uno de los grandes bancos de inversión en los Estados Unidos, que durante los últimos días y durante los últimos meses nos ha ofrecido una gran debilidad. Y aquí yo quiero dividir el análisis en dos partes. Es poco frecuente que una tendencia alcista cambie de dirección así de manera brutal como lo estoy dibujando. Lo más normal es que después de una tendencia alcista, por circunstancias que pueden ser técnicas, pero también fundamentales, es decir, por problemas que tiene esta compañía como negocio, en algún momento después de la tendencia alcista, los precios se comienzan a repetir y a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. Entonces, lógico, cuando estamos ante una tendencia alcista, en esta situación el control de la subasta, o sea, la subasta está en control de los compradores, es decir, la mayoría de los operadores del mercado tienen, es un sesgo de compra, no un sesgo de venta. La psicología del mercado es de compra, es positiva. Y cuando nos encontramos con estos movimientos de lateralidad, la lateralidad ocurre precisamente porque justo a este nivel comenzamos a encontrar vendedores. Visten aparecer vendedores hasta de debajo de las piedras. Entonces, claro, cuando llegamos a un nivel con esta lateralidad después de un movimiento alcista, es una situación en la cual los precios se repiten, entonces esto es una señal visual que nosotros debemos desarrollar el feeling o debemos desarrollar los ojos para poderla ver, para poderla identificar. Cuando los precios se comienzan a repetir y a repetir y a repetir, los precios vienen de una tendencia alcista, por lo tanto, seguimos teniendo compradores en los mercados y estos compradores son los que siguen empujando los precios hacia arriba, pero si estamos ante una lateralidad cuando los precios se estancan, es porque justo en este nivel empiezan a aparecer muchos vendedores, muchos vendedores. Y aparecen tantos vendedores que las fuerzas se equilibran. Ya los compradores no tienen el control, ya no tienen el control, sino que ahora es 50-50, el 50% de la fuerza la tienen los compradores y el 50% de la fuerza la tienen los vendedores. Hasta que llega un punto, y esto es muy interesante prestar atención, hasta que llega un punto en el cual los precios rompen la línea de soporte. Y esto es lo que define toda la situación, porque es como si estuviéramos viendo una represa. Entonces, la represa lo que hace es, una represa es un muro de contención, la utilizan es para que el agua no se salga o para que el agua salga de manera controlada y así regular el flujo de los ríos y generar energía eléctrica. Entonces, esto es como una represa, la línea de soporte es como una represa, pero cuando se rompe esa represa, eso ocurrió aquí, cuando se rompe esa represa, generalmente solamente hace falta que el agua haga una pequeña perforación para que a partir de allí el hueco cada vez sea más grande, el boquete sea cada vez más grande y se derrumbe completamente la represa. Eso es lo que ocurre con los precios. Si rompen este nivel, cambia completamente obviamente la psicología del mercado y a partir de ese momento iniciamos un nuevo movimiento bajista. En este caso, lo que ocurrió aquí en Wells Fargo es muy interesante porque rompe el nivel. Entonces, este nivel sería para tomar beneficios, un take profit o en el peor de los casos, si hemos comprado, como ha hecho el resto de la manada, el resto de la montonera, si hemos comprado justo en la cresta de la ola, romper este nivel, lo que me significa es ejecutar un stop loss. Eso es lo que yo debería hacer en circunstancias normales. Las personas no lo hacen es porque psicológicamente no son lo suficientemente fuertes para tomar decisiones y esto requiere fortaleza mental más que incluso conocimiento. Entonces, si se rompe este nivel, sería para tomar beneficios si vengo comprado desde abajo o para ejecutar un stop loss si es que he comprado aquí arriba y estoy muy justo en la cresta de la ola. Pero aquí lo que ocurrió con Wells Fargo es muy interesante porque a partir de romper el nivel clave, los precios encuentran fluidez y nos ofrecen un movimiento bajista, vertical y rápido. Un movimiento bajista que incluso nos dibuja un gap en los precios. Esto es como si fuera un ascensor. ¡Fu! Se va y en algún punto aquí se mete en sobreventa. Como traders y como inversionistas debemos aprender a identificar niveles de sobreventa. Sobre todo cuando estamos hablando de compañías blue chip como lo es Wells Fargo que es uno de los bancos comerciales creería yo uno de los bancos mejor gestionados de los Estados Unidos. Era una de las joyas de la corona durante la crisis de 2008 precisamente porque no tenía activos tóxicos en su balance. Es una de las grandes inversiones de personajes como Warren Buffett. El hecho es que en esta situación nos ofreció este movimiento bajista, vertical y rápido y se metió en situación de sobreventa. Entonces aquí yo voy a lo siguiente. Tenemos que aprender a identificar niveles de sobreventa porque dependiendo de la situación que estemos analizando ese nivel de sobreventa puede ser una buena oportunidad de compra. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los precios caen tan rápido que en el corto plazo están excesivamente bajos han caído demasiado rápido. Eso es sobreventa. Caen muy rápido se meten en sobreventa. Eso se puede identificar desde el punto de vista técnico o con el uso de herramientas estadísticas y nos puede ofrecer lo que se denomina un rebote técnico. Ese rebote técnico puede ser muy pequeño o incluso puede llegar a ser muy potente. Es decir, puede llegar a ofrecernos una gran variación en el precio. En el caso de Wells Fargo esto fue una caída yo creería que del 10% entre este conjunto de días y el rebote técnico de ayer fue casi del 3%. Es muy pequeño pero en general cuando se realizan este tipo de operaciones que se denominan operaciones contra tendencia operaciones contra guerrilla que son de elevadísimo riesgo solamente para profesionales y para gente que tiene el conocimiento. Cuando se realizan este tipo de operaciones generalmente es con apalancamiento y lo que hace el apalancamiento es amplificar lo que podríamos ganar con este porcentaje. Vuelvo y lo repito es una situación a la que solamente deberían acudir profesionales gente que sabe lo que hace gente que entiende los riesgos gente que no está arriesgando el dinero para pagar el colegio de los hijos o el dinero para hacer la compra o el dinero para no sé pagar las cosas básicas de la vida y sobre todo no estoy diciendo esto para que se hagan pajaritos en el aire de que con esto vamos a pagar las próximas vacaciones o vamos a ir a operar desde la playa porque eso sería un consejo o esa sería una visión de todos estos vendedores de humo y de todos estos charlatanes que últimamente polulan por youtube y que desafortunadamente meten a la gente a hacer cosas que no comprenden verdaderamente bien y que de hecho estoy completamente seguro que ellos mismos no hacen entonces nos tenemos que tomar esto con mucha tranquilidad solamente para profesionales y además este tipo de situaciones en términos generales esto podría ser un movimiento de finalización culminante ¿qué quiere decir esto? que los precios caen y comienzan a recuperarse es decir este movimiento es de capitulación entonces allí se inicia un cambio de tendencia pero en este caso en el caso de Wells Fargo creería yo que no es un movimiento de capitulación creería yo que le falta le falta caída le falta aquí un desarrollo le falta todavía un desenlace entonces cuando le falta todavía caída esto es lo que se denomina o lo que se conoce como el rebote porque rebota es lo que ocurrió aquí esto es un rebote esta vela verde es un rebote entonces ocurre el rebote y a continuación vuelve a caer pero esta vez busca una mayor profundidad esto es lo que se conoce como el rebote del gato muerto esto lo hemos explicado lo hemos explicado aquí en Invertir Aprendiendo en uno de los capítulos del curso gratis de trading que te invito a revisar esto es lo que ocurrió ayer con Wells Fargo es una situación bastante interesante por lo que ocurrió ayer meterse en sobreventa y ofrecernos esta oportunidad técnica para realizar una operación de trading muy pequeña y también porque aquí la verdad es que avisó bastante bien mucho antes de que ocurriera el definitivo cambio en la tendencia entonces como que si te dijera venda, venda, venda por favor, venda se lo ruego venda, venda, venda es un proceso repetitivo y cuando te rompe el nivel de soporte pues allí definitivamente hay que tomar una decisión recuerda que durante el próximo mes de mayo la última semana de mayo tendremos nuestro programa de entrenamiento personal Summer Camp Ibiza versión 2020 serán 5 días alojados en una mansión de lujo en Ibiza entrenándonos y aprendiendo cómo hacer este negocio todos los que vamos a participar y yo como profesor vamos a convivir 5 días en la misma casa con todos los beneficios que ello implica en términos de conocer gente muy interesante en términos de que vamos a estar mucho tiempo aprendiendo de primera mano en persona cómo hacer este negocio cómo realizar un negocio sin sufrimiento son solamente 12 plazas para Ibiza versión 2020 vamos a estar en una casa fantástica donde tendremos nuestra propia piscina tenemos salida directa a la playa y estaremos en un lugar paradisiaco que nos permitirá soñar con la vida que nos merecemos tener y en el proceso estar aprendiendo a manejar un vehículo económico que puede ser parte del rompecabezas para caminar para transitar hacia ese sitio al cual yo quiero todos queremos llegar a estar entonces ya lo sabes mes de mayo Ibiza te dejaré un link debajo de este video para que revises los detalles si encaja dentro de lo que tú quieres si te puedes dar esta oportunidad no lo dudes porque será una semana irrepetible y esto podría significar el cambio en el pensamiento en los hábitos y en el estilo de vida para muchísimas personas revisa los enlaces y si tienes preguntas nos escribes me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo hasta la próxima